Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el video del día de hoy les vengo a traer una receta para ganar masa muscular. Como saben, en mi canal tengo un montón de recetas que les van a ayudar a ganar masa muscular. Así que el día de hoy les vengo a traer otra receta que está muy buena. Esta receta les va a servir mucho para hacerla de desayuno o de merienda. La pueden comer también después del gimnasio. Antes del gimnasio no la recomiendo mucho porque es una comida que tiene bastantes calorías y antes de ir al gimnasio es mejor comer algo livianito que nos dé energía para entrenar pero que no nos ponga pesados. Y sobre todo esta receta a pesar de estar muy bien nutricionalmente, algo que también tiene es que es muy rica. Literalmente va a ser tan rico como comerse una torta de chocolate. O sea, esta receta queda tan pero tan rica que no van a pensar que están comiendo algo fitness. Porque siempre se relaciona el tema de los fitness, de comer saludable, con comer comidas feas, secas. Y esto no es para nada así. Esta receta van a ver que queda tremenda. Y encima, como ya les dije, tiene un tremendo aporte nutricional. ¿Cuál es la tremenda receta que vamos a hacer el día de hoy? Básicamente son las denominadas tostadas francesas. Yo antes de hacerlas no las conocía muy bien pero un día estaba navegando por YouTube y me encontré uno que tiene un canal en inglés. Creo que era Greg Gonset. Bueno, era un YouTuber de Estados Unidos re famoso, que también es culturista me parece. Y él hablaba de sus tostadas francesas anabólicas. La verdad que vi el video, me puse a probarlas y es una receta que tengo fija. Porque la verdad que, como les digo, está buenísima. Así que ya mismo pasamos con esta receta de tostadas francesas anabólicas. Y les muestro los ingredientes y cómo se hace. Para los ingredientes tenemos huevos, voy a utilizar unos 3 huevos más o menos. Pan, que vamos a utilizar también unos 3 panes. Después vamos a utilizar esencia de vainilla para darle sabor. Leche, una banana y después miel, pasta de maní y si quieren alguna otra fruta y frutos secos. Con el tema de las cantidades, como les digo siempre, esto va a depender de su objetivo. Si están en una etapa de volumen, les va a convenir poner, no sé, 3 huevos o 4 huevos o lo que les haga falta. Eso lo ven ustedes. Y si están en definición, van a tener que ponerle menos huevos y por consiguiente, menos panes y menos de todos los ingredientes. Tienen que tener en cuenta que el aporte nutricional va a ser el mismo, porque los ingredientes son el mismo. Pero van a variar las cantidades, depende el objetivo de cada uno. Básicamente, de norma general, para esta receta van a ser cada un huevo, una rodaja de pan. Yo, como estoy en volumen, voy a ponerle 3 huevos y 3 panes. El primer paso para esta receta va a ser poner los huevos en un plato hondo. No tiene que ser un plato que sea plano, ni tampoco una cazuela, sino que tiene que ser un plato hondo, porque ahí tenemos que poner los huevos, revolverlos y después poner el pan para que absorba la mezcla. Entonces, si ponemos un plato playo, digamos, se va a ir para cualquier lado, cuando revolvamos los huevos y si ponemos una cazuela, por ahí no entra el pan. Así que les recomiendo un plato hondo. Ahora, a los huevos ya revueltos en el plato hondo, lo que vamos a hacer va a ser meterle esencia de vainilla para darle un buen sabor y le vamos a poner un chorrito de leche, apenas, nada más, un chorrito, porque así va a quedar como la mezcla más diluida, o sea, el huevo no va a quedar así, solo, solo, sino que un chorrito de leche también hace que esta receta sea como un poquito más suave. Ah, un detalle que me olvidé, cuando estén haciendo el paso de los huevos, ya vayan prendiendo la hornalla y vayan poniendo la sartén. Es importante que lo pongan a fuego mínimo para que ya se vaya precalentando. Y ahora, lo que vamos a hacer va a ser poner los panes en la mezcla y dejarlos que absorban bien. Es importante que cada pan absorba la mayor cantidad de la mezcla que pueda. Así que lo ponen de un lado, después lo ponen del otro y asegúrense de que cada pan absorba muy, muy bien la mezcla. Como les dije, vuelta y vuelta un par de veces, lo aplastan ahí un toque con el tenedor y a la sartén le ponemos un poquito de aceite para que no se pegue. Ahí tenemos ya la primera tostada francesa haciéndose. A esta receta creo que la encuentro nada más que una pequeña desventaja que ya se les digo porque tengo que poner la segunda tostada porque si no se pone muy blanda y eso, tengan cuidado de que no se les rompa. O sea, que absorba bien pero que no quede toda babosa que se rompa la tostada porque después se va a unir pero les conviene que queden un poquito armaditas. Ahí ya tenemos las tres tostadas haciéndose y como les decía, la única pequeña desventaja que encuentro yo en esta receta es el tiempo de cocción. Si los panes son un poco gruesos, van a tardar un ratito en hacerse. Acuérdense que lo tienen que hacer primero bien de un lado y después darlo vuelta y que sea del otro. Pero lo que yo noto es que tardan un rato haciéndose, aunque literalmente si lo dejan ahí se pueden ponerse a hacer un café, hacer un mate o prepararse algo para tomar y ya se les va a pasar pero se cocina un poco más lento que unos huevos revueltos por ejemplo o que una tortilla. Y también tienen que fijarse de ir viendo que por ahí los panes quedan con un poco de relieve o sea, tienen que aplastar un poco la tostada para que sea bien en todos lados, sobre todo en las esquinas porque si no ya van a ver que les puede quedar un poquito crudo. Ya les muestro, así entienden mejor. Fíjense acá, lo bueno que tiene es que lo pueden ir moviendo y se van fijando con el tenedor. Cómo vienen, si vienen las tres parejas o si una se está haciendo más que las otras. Lo pueden ir mirando, no es como una tortilla que se les desarma todo sino que al ser panes lo pueden ir controlando así. Y también pueden darlo vuelta. Vamos a meter un truco. ¡Opa! Pueden también darlo vuelta para ir viendo cómo vienen. Como les dije, les recomiendo que hagan esta receta a fuego lento. A fuego lento así se cocina bien. No solo esta capa, o sea por fuera, sino que también se cocina bien por adentro. Entonces ahí lo que vemos es que de este lado se hizo bien porque es el primer lado pero del otro lado al quedar ahí, bueno depende del tamaño de la sartén pero puede ser que tengan que apretarlo así un toque para que se vaya haciendo en todos los lados de la tostada parejo. ¿Se entienden? Entonces tengan en cuenta eso para que no les quede una esquinita cruda toda fea y si controlan eso les van a quedar flama. ¿Ven? Miren lo que les digo. Por ahí el primer lado se hace full parejo y el otro lado queda como que se hace una parte al medio, un poco más y los bordes por ahí no tanto. Así que como les dije, busquen con la espátula, ahí darle, le aprietan ahí los bordes y se va haciendo más parejo. Mientras se hacen las tostadas me voy a hacer un cafecito por acá. Fíjense el tema de la cocción. Ahí me gustan bien, bien cocinadas y no quede nada crudo ni rastros de huevo crudo. Así que ahí les puse un toque más de ese lado, la había puesto y ahí se tostó justo. Así que ya les voy a sacar. Listo, ya una vez hechas las tostadas vamos a pasar a lo divertido. Ahora vamos a condimentar las tostadas francesas que hicimos y para eso vamos a utilizar miel, que es el mejor endulzante natural. Obviamente mucho mejor que el azúcar y aparte es riquísima. La miel sí o sí. Después pasta de maní, que tiene un montón de calorías y tiene grasas saludables. Y después le vamos a poner fruta, una banana y durazno. Y frutos secos. Acá tengo pasas de uvas y semillas de girasol. Me gustaría tener nueces o almendras, que también como la pasta de maní son grasas saludables y le agrega un muy buen sabor y buenas calorías. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ahora sí, ya con todo listo, toca la dilustración. A mí está muy buena. Miren eso ahí, cómo queda adentro. Sin duda, a todo esto creo que le da un toque muy especial por el tema del sabor, la esencia de vainilla. Más allá de todo lo nutricional, las proteínas, los carbohidratos, las calorías que tiene. La esencia de vainilla le da un toque que queda muy, muy rico. Y también ni hablar, bueno, la fruta, los frutos secos y la pasta de maní y miel que nunca fallan. Así que acá me quedo merendando, tomando mi cafecito con mis tostadas francesas. Los invito a que prueben esta receta y me cuenten en los comentarios si les gustó las dudas que tengan. Les agradezco mucho los comentarios. Obviamente les agradezco el like. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Compartan este video con sus amigos y familiares para que también prueben esta tremenda receta. Y bueno, también síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Así que bueno, muchas gracias por venir hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.